Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero sentirte muy cerca, mirando los ojos Pero el cantito a mí Pensad que tal vez mañana yo estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero sentirte muy cerca, mirando los ojos Verde después a mí Pensad que tal vez mañana yo estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez 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 Gracias.